Hola expertos, os ha llegado otra caja de estas que pide crowdfunding, yo creo que ya quedan pocos crowdfunding que me hubiera mentido y que ya no me acuerden y es este, a ver ya sé lo que es os voy a mantener el misterio, porque seguro que no habéis leído el mensaje que ponía arriba como pisa esto, ostras que troncotrazo a ver os voy a dejar esto aquí, para que lo podáis ver en todo que veis los gilipones a ver es esto que es ya, es esto igual debería a ver a ver la dura de un duro reseñador que os creéis que esto es fácil eh que esto no es fácil eh que esto hay que ver aquí está, el Darwin Journey que lo trae TCG Factory pero esto es de Thundergriff y está en inglés, bien yo siempre pido los juegos en inglés cuando van a salir en castellano en algún momento o otro se gira esto que parece de madera el diario de George mira que bonito que parece está chulo ¿no? como muy oscuro todo a ver a ver que tiene esta es la edición me dicen que es la edición super chunga super esta es la edición llevamos dos minutos y no hemos hecho nada de provecho la portada es un poquillo bueno es un santo ¿no? esto ¿sabes? le acompaña San Darwino con su lagarto filipino a ver Collector's Edition all you can see on the horizon is little madre mía todo lo que podéis ver en el horizonte es la línea que detalla el mar que separa el mar del océano de repente veis sorprende una orilla en la distancia ¿vale? y Ushiver y Ushiver with Siemens bueno y ya está la estrella que viene que viene que viene la aventura ¿vale? entonces vas a explorar los Galápagos un sitio maravilloso increíble belleza y línea infinita inacabable biodiversidad donde podrás recuperar especímenes y expandir tus conocimientos de la ciencia natural después de inspirar horas y estando estudiando y tal tal cual bueno vas a respirar tal entonces puedes ver el Darwin Junior es un trabajador que está el Darwin Junior es un juego de colocación de trabajadores ¿vale? donde los jugadores record record es como que rememoran ¿no? las memorias de Charles Darwin en sus aventuras a los Galápagos donde desarrolló su teoría de la evolución, con un innovativo Progression Worker System, una acción de trabajadores, cada trabajador estudia las disciplinas requeridas para llevar a cabo muchas acciones en el juego, como exploración de la isla, navegación del océano, envandar cartas, correspondencia, correspondencia, un juego de games a través del juego, tiene 5 rondas en cada ronda, esto es todo, esto es todo detrás, te explicas todo el juego, no hace falta, aquí me engañado, me está dando algo porque me estoy como medio leyendo las reglas, vamos a ver, vamos a abrirlo, 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 a ver que trae este Darwin Journal. ¡Suscríbete al canal! 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 El manual básico, el manual de la expansión, el manual de no sé qué, manual de no sé cuántos. Y cada vez que empieza la nueva parte, empieza la numeración. Y que os digo, bueno, es que es lo típico con los componentes, que si tiene esto, que si tiene lo otro, que si tiene aquello. Y es todo como bastante dibujos y es todo muy grande, bastante gordotas. La portada está chula, casi está más chula la portada del manual que lo da de esto. Y ves que hay unas veces que hay muchísimas fotos, o sea que tampoco será lectura muy arriesgada, pero bueno, ya es lectura. Creo que eran 38 pico del básico, 30 y pico del básico, más luego abre, no sé si 8 páginas de la expansión. Esta es la expansión, pim pam, pim pam. Y luego hay un apéndice de animales o no sé qué, es que hay mucha lectura aquí. Para quien le guste, tenga que prepararse una carrera de algo, porque aquí tiene todo el manual. Ninguna información interesante, histórica ni nada, creo. Pero bueno, ahí está. Manolazo, manolazo. Aquí creo que o voy a entrar a alguien y viene a esto, o se oye a gente y digo, eh, discretamente con una voz dulce. Y siempre digo, eh, no puedes sentar gritos, quiseis escuchar el vídeo. Entonces ahora no se escuchará y no tengo pruebas de que se está escuchando, pero se está escuchando mucho. Y aquí viene otra cosa, que es la carta de ayuda. Que no es una carta de pequeña, pero que han hecho una cosa así enorme. ¿Lo veis? Parece una carta de vinos, no de pizza, ¿no? Bienvenido a la pizzería, los genis. Aquí tiene su carta de vino y de pizza para tomar. El tema es que... Que tampoco parece, parece que va a ser duro de cartón y es papel, un papel bastante bueno, pero es un papel. Entonces, no es tan resistente como parecía, podría va a ser uno... Que parece un menú de vinos aquí con todas las cosas, imagínanos, todas las cartas. Mira ahí todas las cartas que hay, todas las posibilidades que hay, y ahí está, todos los iconos. ¡Madre mía! Aquí es todo eso, aquí nos ofrecemos nuestras cartas de vinos que quiero tomar, tal. ¿Qué más por aquí? Más troquel. Vamos, no se acaba nunca. Aquí, difícil de sacar si no vuelcas la caja. Y para no volcarla ahora, pero más pies de sillas, más cosas... Entonces, ¿qué se hace con mirarlo? ¿No hacía la sensación el dibujo de atrás? Pues a ver, ¿qué más es para aquí? ¡Pim, pam! Lo guardo aquí. A ver, ¿qué más hay para aquí? Vale, y ahora vienen mini cajitas. Sueltecitas. A ver, esta. Vale, vamos a abrir esta. A ver, que venga, que juego es. Con maderitas, que son una especie de maderitas, no sé. ¿Qué es esto? Bueno, unos iconos que no entiendo. Bueno, si me detuviera unos minutos a mirarlo, seguro... Este es el barquito. Mini mipples, tamaño mini. Mini mipples más mipples, más pequeños. Cuadraditos. Ojo, cuatro, ¿eh? Hostia, se han estirado, ¿eh? ¡La ruina! ¡Cuidado! ¡Ya está a punto de poner cinco! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado que nos arruinamos! A ver, aquí. Una figura de madera con cangrejitos. Y unos libros muy chulos. Más barcos por aquí. Más barquitos por aquí. Vale. ¿Qué más hay? Cuadraditos más. ¿No es porque han separado cinco y aquí hay más? Bueno, aquí. En fin. Cual que no entiendo, que lo entenderemos. Unos triángulos que se dan cosas... Me ha hecho gracia eso, que hay una bolsita con cinco cuadraditos pequeños. Y luego hay una bolsa con 20. Bueno, pues ya sabrán. Vale. Aquí hay un inserto con chito vacío que espero que sea para poner todo eso que viene por aquí. Y hay unas bolsitas y unos señores. Y unos mipples de unos señores, ¿eh? A ver. Los mipples de unos señores. A ver. Más barcos. La caja de Zélica. La bolsita de Zélica. Más monedas de estas. No sé por qué las ponen todas juntas. No entiendo. El misterio de los juegos modernos de hoy en día. ¿Por qué no ponen los componentes? Igual es porque debe ser de la expansión. No lo sé. A ver. Otra caja. Otra grande. Esta es más grandecita, ¿la ves? Lo vemos aquí que tenemos. Abrimos. Bolsitas para vender droga. Bolsitas de tela. Esta parece un saquito de estos de petate. Con el símbolo este. Que es un pergamino. Bolsita rosa. Y blanca. ¿Vale? Mira. Monedas metálicas. Esto es del... De petate, creo. Moneditas metálicas. Que es lo que pesaba. Con unas gemitas para jugar al Magic. Y aquí una especie de... Como eso que pones en los pergaminos. El sello lacrado este. ¿Vale? Y cartas. Es verdad que... Que hasta ahora se han visto pocas cartas, de verdad. Solo hay estas cartas en todo el juego, ¿eh? A no sé que venga en el troquel alguna. Pero... Muy poquitas cartas, ¿eh? Para este juego. Pues no lo sé. Aquí está el Darwin. Con hueco para poner más cosas. Espero que aquí vaya todo lo que venga en el troquel. Pero como haya que... Hostia, que tengo bolsa. Es que el típico... Tiene pinta de juego de... Vamos a jugar al Darwin. Vamos a sacar mi corre. Bueno, a ver si lo juego. A ver si esto... A ver si el amigo que se ve las reglas... Se las... Se tiene valor, ¿eh? A ver. Desafío. Sí. Vete. Las reglas estas. Sin que te dé un soponcio. Madre mía. Yo lo voy recogiendo. Voy guardando. Esto es otro juego de Darwin. La verdad que... Podríamos analizar un día estos. La de juegos que hay. La de juegos que hay hoy en día. De explorar movidas. Está bien. No, está al revés. 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 A ver, vale. Esto está a... Vamos a girar. Vamos a girar. Porque si no luego... Esto se pone mal y... Y a ver. Provoca toxin. No es tan peligrosa. A ver. Esto lo ponemos por aquí. Esto lo ponemos por aquí. Ya no me entra. Ya no me entra. Ya no sé qué he hecho. Que ya no me entra. Bueno. Pues nada. Pues no me entra. No me entra. Ya no me entra. Ya. 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 Esto supongo que cuando lo des... Desde el troquelaremos. Estas moneditas. Que no se pierdan. Lo voy a colocar aquí. En el resto. Para que no se pierdan. Aunque se pueden perder. Pero lo pongo. No, no. Lo pongo por aquí. Vale. Y. Esto es. Darwin Junior Collections Editions. Un juego. Lo voy a poner aquí. Para que luego no tengo que poner infografía. ¿Eh? Me lo ahorro. Es que... Hay que pensar, ¿eh? A ver. ¿Veis ahí? Mira que bien. 14 años. De 1 a 4 jugadores. 30... 30 minutos. ¿Cuánto? A 30 minutos por jugador. Vale. 30 minutos por jugador. Y nada. La verdad que es... El cartoncito. El cartoncito. Que no he olido, ¿eh? Ay. Este bolsito. Cartón duro. Bien. No puedes oler. Pues esto es Darwin Junior. Para que sigáis la llamada de la naturaleza. Para que exploráis las Islas Galápagos por ahí. Es que este práctico aquí me está molestando ya. Para que exploréis la naturaleza. Que hagáis el... Y hagáis el... Recreéis el diario de Darwin. Pues ya sabéis. Por eso es lo que decía antes. Hay una praga de juegos. La enciclopedia. El... El no sé cuántos. El del... Bueno, Darwin Spam. El de... Observar la naturaleza. Hay un filón aquí, ¿eh? Hay un filón interesante, ¿eh? En fin. Esto es Darwin Junior. Así lo he contado. En exclusiva mundial, ¿eh? Creo que solo... 434 canales han hecho el unboxing antes. Pero yo... Yo me esperaba hacerlo pues con una forma así. Vaya sabéis, ¿no? Trabajada. Con esos planos selectos que suelo usar, ¿no? Que no... Siempre vamos moviendo la cámara y demás. Pero aquí tenéis. El Darwin Junior. Ya sabéis que este es vuestro canal. No lo he dicho antes. Pero es vuestro canal especialista. Canal de referencia en juegos de gente explorando animales y mirando animales. Hasta otro experto. ¡Ups! Antes de acordarme. Os voy a recordar que tenemos una tienda colaboradora. Rambi Games. Que estos juegos lo tendrán ahí. Lo tendrán a un buen precio. Pero es que si además ponéis el código experter2000. Experter2000. Llevaréis un 3% adicional de descuento. Y luego recordad que tenemos un canal de Telegram. Un canal de Telegram donde todos los experters pues hablamos de juegos, de mesa y demás. Y es muy interesante. Y además a mí muchas veces me dais ideas para hacer vídeos. ¿Vale? Que no sean solo Moxin. Sino otros vídeos locos. Y me podéis decir. Oye, experter. ¿Cuánto tiempo hace que no haces una canción a un juego como el Castillo de Borgoña? Podéis comprar las camisetas también en la web de Fandogamia. Recordad, ¿eh? Fandogamia. Que tiene camisetas tan churras como esta. Esta de Fandogamia también. No tenéis excusa. Aquí debajo. No tenéis excusa para no leer el texto que viene abajo. Porque siempre estáis aquí con los vídeos. Mirad el texto ahí abajo. Mirad que abajo en la descripción. Con cositas y enlaces curiosos. Pues muy bien. Nos vemos en el próximo vídeo. A ver qué tal. Espero pronto. Es muy bonito. A ver. Espero pronto. Deciros qué tal me ha parecido. Hasta otra, experter. ¡Quieto, quieto, quieto! No les han apagado. Que resulta que en el fondo de la caja de cartón. No la caja del juego. Estaban aquí las instrucciones en castellano. ¡Ah, amigo! Con el menú de vinos, pero de ayuda. Vale, vale, vale. Yo aquí diciendo que estaba en inglés solo. Pues aquí lo tenéis en castellano. Es la corra. Es la corra metida ahí dentro. Y han cogido... No estaba el chino que mete las cosas dentro de la caja. En fin. Pues eso. Que está en castellano también. Bueno, esto es lo que os llegará a vosotros. Si lo compráis, supongo, por la editorial que os saque aquí. El TG de Factor y Handic. Pues esto, nada. Quería avisaros, ¿no? Estaba aquí editándolo. Y ha aparecido ahí en la caja de abajo. Yo iba a tirarla ya y me había encontrado. Esto, mira qué apropiada es. Este fondo de pantalla que me ha salido ahora de... La Tortuguita, Darwin Jr. En fin. Hasta luego, lupo. Suscríbete al exporto, suscríbete ya. Es fácil que no lo pruebo, no lo dejes a lactar. Suscríbete al exporto, suscríbete ya. Suscríbete.